... Muy buenas noches, ¿qué tal? Es jueves 28 de mayo e iniciamos en Canal 31 el repaso de la actualidad informativa. Una actualidad que en el día de hoy les hablaremos, entre otros asuntos, desde la sesión plenaria que se está celebrando en estos momentos en el Concello de Ferrol. Comenzaba a las 7 de la tarde, cuando ya han transcurrido dos horas, todavía no ha finalizado. Intenso parece que va a ser también el debate en la jornada de hoy. Dos puntos, entre ellos principales, el nombramiento de los nuevos representantes que van a formar parte de la dirección de la empresa municipal mixta de turismo. Y otro punto importante en el área de urbanismo es la propuesta de desestimación de las alegaciones formuladas por la Asociación de Gimnasios y Actividades Deportivas de Ferrol Terra contra el anteproyecto de construir en el subsuelo de la Plaza de España un centro deportivo y de ocio. Pero en esta jornada de jueves tenemos más cosas que contarles. En titulares, como siempre, les vamos a presentar a continuación algunas de ellas. El gobierno local de Ferrol satisfecho con la consecución de cuatro banderas azules. Los arenales contarán con más y mejores servicios este verano. De nada, Comte, Revolver, la Orquesta Olympus y otros grupos actuarán en las fiestas de verano de Ferrol. Los vecinos han elegido a sus grupos favoritos. El PP presentará una iniciativa en el Parlamento para interesarse por el impago de los salarios a los abogados del turno de oficio. En total llevan nueve meses sin cobrar. En esa sesión plenaria también se lleva la ordenanza del Servicio de Inspección Técnica de Edificios. Es una ordenanza que en la Comisión Pertinente de Urbanismo contaba con todos los votos a favor. Así que podemos aventurar que esta tarde también se le habrá dado el visto bueno. A esta ordenanza IEFE ha presentado una serie de alegaciones. Algunas ya se han incluido dentro de la ordenanza y otras todavía se incluirán cuando ya se apruebe de manera definitiva esa ordenanza. Como les decíamos, algunas de las cuestiones principales que IEFE pretende que se incluyan dentro de esa ordenanza está que se amplíe a seis meses el tiempo que el propietario tiene para realizar una inspección del inmueble o que incluso sea el inquilino el que obligue al propio propietario o pueda solicitar que se realice una inspección técnica en los edificios que tengan más de 50 años, revisiones que deberán hacer cada 10 años. Por todos estos motivos, son sobre todo motivos de seguridad para evitar cualquier tipo de accidente. Si las votaciones no cambian a última hora en la sesión plenaria de esta tarde, todos los grupos de la corporación darán el visto bueno a la ordenanza del servicio de inspección técnica de edificios que tendrán que pasar todos los inmuebles de más de 50 años cada década. El objetivo es saber en qué estado se encuentran y si es necesario dotar medidas inmediatas. La información se trasladará a una base de datos, un servicio que contribuirá a dotar de mayor seguridad jurídica y técnica a los usuarios del mercado inmobiliario de viviendas de cierta antigüedad o rehabilitadas. IF valora positivamente esta ordenanza, aunque pide que se introduzcan tres propuestas. Que el plazo para que se presente el informe de que el inmueble está bien sea de seis meses y no de tres, que contemple un régimen transitorio de aplicación y la tercera está relacionada con los inquilinos. Si no lo hace la propiedad en el plazo que legalmente esté previsto, que nosotros creemos que deben ser de seis meses, pueda, pueda, en derecho, no como obligación, pueda el inquilino o el usuario de la vivienda, el usufructuario o lo que sea, presentar ese informe técnico de la edificación que permita conocer su estado y por lo tanto obtener a partir de ese informe la previa determinación a través del Consejo de la obligatoriedad por parte del propietario de asumir una serie de reparaciones. Desde IF se pide además que se desarrolle un registro municipal de solares que complementaría esta ordenanza. Es una ordenanza muy complementaria de esta y yo creo que se va a caminar en esa dirección. De hecho, en esta ordenanza se habla de la creación del registro municipal de solares, aunque también se dice de la posterior regulación de los mismos. Pues lo decíamos hace tan solo unos instantes, cuando pasan ya casi cuatro minutos, de las nueve de la noche a las siete comenzaba la sesión plenaria ordinaria del Consejo de Ferrol. Entre los principales temas que se abordarán en esta sesión plenaria está el nombramiento de los nueve representantes del Consejo de Ferrol, que van a formar parte del Consejo de Administración del Ente Mixto de Gestión Turística, con el que contará la ciudad, según comentaba estos días, el concejal de turismo Ramón Veloso, a partir del próximo mes de julio. Unos representantes integrados por el Consejo de Ferrol, representación de cada uno de los grupos políticos, además de también contar con representantes de la Asociación de Hosteleros y de la Cámara de Comercio. Pero, sin duda, uno de los temas en los que habrá más debate es, en el área de urbanismo, la propuesta de desestimación de las alegaciones formuladas a la aprobación definitiva del anteproyecto del Centro Deportivo en la Plaza de España, un proyecto que solamente cuenta con el respaldo del PSOE y de Izquierda Unida. El resto de formaciones políticas ya estuvieron el pasado mes de marzo, cuando se le dio luz verde a este proyecto, y las alegaciones presentadas han venido de la mano de la Asociación de Gimnasios y de Centros de Gimnasios y de Actividades Deportivas de Ferrol Terra, que dicen que para ellos va a suponer una competencia desleal. Veremos lo que pasa en esta sesión plenaria. Pues del resultado de todas estas votaciones les daremos cuenta en la jornada de mañana. Hoy comentarles que el Consejo de Ferrol valora muy positivamente la consecución de cuatro banderas azules para sus arenales. Mantiene las cuatro, pero no en los mismos arenales, Torniños, Sanchurcio, Esmelle y Cobas. Estos dos son nuevos y reciben este galardón. Se caen de esa lista con banderas azules, Santa Comba y Ponzos. A pesar de todo, el Consejo dice estar contento porque son, en estos dos últimos casos, en el de Santa Comba y de Ponzos, arenales vírgenes, que precisan tampoco no una afluencia masiva de público para estropear su entorno. De lo que sí han hablado ya es que en breve contarán los arenales con más y mejores servicios para el disfrute de los ciudadanos. Ferrol revalida cuatro banderas azules. Doniños, Sanchurcio y Esmelle y Cobas tendrán este verano en sus arenales esta apreciada distinción. Sin ellas se quedan Santa Comba y Ponzos, aunque el Consejo dice no importarle porque prefiere que estos arenales continúen vírgenes. No queremos que se llene aquello de coches, ni se abarrote, ni lleguen hasta más allá de donde pueden, aparcando. Entonces, sí que son playas y creo que este es el motivo, a la espera de que nos den esas razones formalmente, porque realmente les hemos mandado una petición de que nos digan porque Santa Comba y Ponzos, después de varios años consecutivos, este año finalmente no obtuvieron el galardón. María López adelanta ya que las playas contarán con todos los servicios necesarios para el disfrute de los arenales, como váteres, duchas o sillas, anfibio, en Agraña y Garanza.